Seré un lugar donde nadie es del todo normal Y cosas mágicas te pueden pasar Y nada permanece igual Ven, te invito a jugar Porque Poppixi es un sueño hecho realidad Con Poppixi, tú siempre volarás Amirás tu corazón, con mi ayuda lo lograrás, y la magia surgirá, nuestra amistad perdurará, porque es un sueño hecho realidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Menos moderno! Mi pelo es muy delicado. ¡El estilo es perfecto! ¡Babu, por favor, limpia el piso! ¡Gracias por ver el video! ¡Me desharé de él! ¡Este lugar es peligroso! ¡Sí! ¿Qué está haciendo? Su salón de belleza ha sido citado por infracciones de sanidad. ¡Tengo que cerrarlo! ¿Cómo se atreven a decir que es una infracción de sanidad? ¡Hacemos nuestro trabajo! ¡Ninfea dijo que lo hiciéramos! ¡Voy a impugnarlo! ¡Yo puedo haber hecho esto! ¡Tu plan funcionó a la perfección, Rex! ¡Fue tan fácil y divertido! ¡Buen trabajo, Rodrigo y Cleopatra! ¡Ahora esa planta esparcirá su gas nocivo por todas partes! ¡Y todos en Pixieville estarán en peligro! ¡Fue un regalo de alguien! ¡Estoy segura de que Ninfea entenderá! ¡Silencio, por favor! ¡Esta es la más grande emergencia de cabello que jamás ha enfrentado Pixieville! ¡Sí! ¿Qué haremos ahora? ¡Pero...! ¡El gas de ese hongo está disipándose por toda la ciudad! ¿Sabes lo que le hace al cabello? ¡Pum! ¡Ese es el efecto del hechizo fungoso! Nosotros abriremos el único salón de belleza en Pixieville ¡Y seremos ricos! ¡Ricos! ¡Ricos! ¡Ja, ja, 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 ja. Con un arco inrecioso rojo de magia pintaremos el cielo juntos ¡Aaah! 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 ¡Pan! ¡Tú eres responsable por todo esto! ¡No fue mi culpa! ¡El hongo era un regalo! ¿De quién? Necesito evidencia a fin de que la corte emprenda acciones. ¿A dónde se fue? Creo que da en busca de evidencia usando su sentido del olfato. Y a mí me gustaría hacer lo mismo. Que así sea. Encuentra la evidencia. Yo te ayudaré, Pam. ¡Es terrible! Ya Pixi Bell no puede peinarse, arreglarse o secarse el cabello. ¡Nuestro bellísimo cabello ahora está arruinado! ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡Estoy esperando el autobús! ¡Todo el mundo está extrañando el gran trabajo que hacía Pam para toda la ciudad! ¿Demasiado, Sony? Cherie, ¿cómo está tu cabello hoy? ¡Sin comentarios! ¿No tienes un rizador, rulos, un broche para el cabello? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Después que cerró el salón de belleza de Pam, la última esperanza de nuestros ciudadanos para su cabello ha sido el centro del siglo XVIII. Centro del siglo XVIII. Son el único otro salón de belleza en Pixi Bell. Deben estar muy atareados. La gente de Pixi Bell nos necesita. Estamos aquí para ayudar. ¿Por qué estás tan ansiosa? Tengo que actuar delante de un público y es importante que tenga un lindo cabello. ¡Auxilio! Mi cabello está fuera de control. Los clientes del banco no pueden confiar en alguien que tiene el cabello así. Necesito atención inmediata, pero no traigo dinero conmigo. Es gratis para usted, señor Grind. Las pelucas del siglo XVIII están salvando el cabello de Pixi Bell. ¡Auxilio! Papu puede reconocer los olores y ya puede rastrearlos de vuelta al dueño del hongo. Un millón ochocientos mil dos. Un millón ochocientos mil cuatro. Un millón ochocientos mil cinco. Un millón ochocientos mil seis. Un millón ochocientos mil siete. Un millón ochocientos mil nueve. Un millón ochocientos mil diez. Oye, atrápala. ¡Los atrapamos con las manos en la masa! ¡Opixi de la Tecnomagia! ¡Opixi de las manos veloces! ¡Opixi de las manos veloces! ¡Gracias! Así que esta es la causa de todo esto Su plan fracasó, duendes Si yo hubiera sabido cuánto te gustaba ese hongo Te lo habría dado mucho antes ¡Adiós! ¡Salgamos de aquí! ¡Duendes! ¿Es suficiente evidencia? ¡Está absorbiendo los humos apestosos! ¡Está haciéndose más grande! ¡Olviden el problema del cabello! ¡Peligro mayor amenaza a Pixie Bill! ¡Habla Chata informando en vivo! ¡Pero mejor me salvo a mí misma! ¡Sigue filmando! ¿Nuestros héroes detendrán la burbuja de hongo? ¡Por supuesto, es una planta! ¡Necesitamos un jarrón! ¡Uno grande! ¡Sí! Pixie y Pan están a punto de enfrentar a la burbuja de hongo Pero parece demasiado grande para este jarrón Solo necesito un pequeño recorte ¡Pero mejor me salvo! ¡No! ¡Vamos! ¡Lo hicieron! ¡Nunca estuve preocupada! ¡Siempre supe que yo salvaría la situación! ¡Bien! ¡Mi cabello es un desastre! ¡Sí, y el mío también! ¡Y el mío! ¡No hay problema! ¡Nuestros amigos nos ayudarán! ¡Tus nuevos ayudantes, Pan! ¡Damas y caballeros! ¡Ah! ¡Diganles! ¿Qué piensas de corte quieren? ¡Ven! 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 ¡Que sea más corto! ¡Yo quiero un corte militar! ¡Deprisa! ¡Un poco más, por favor! ¡Estoy apurada! ¡No! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡No! ¡Váyanse! ¡Vamos a lograrlo y todo va a cambiar!